Hermanos, la primera lectura de hoy está tomada del libro del Deuteronomio, en el capítulo cuarto. Es como una especie de reflexión que Moisés le hace al pueblo, para que aprecie lo que ha recibido, para que lo valore, para que lo custodie y para que se proyecte hacia el futuro a partir de eso maravilloso que ha recibido. Bueno, podemos sintetizar el mensaje de Moisés en cuatro palabras. La memoria, la gratitud, la fidelidad y la obediencia. Pero todo empieza con la memoria. Las cosas no empiezan por la obediencia. A donde quiere llegar Moisés es que hay que aprender a ser obedientes a Dios, hay que seguir el camino de Dios. Pero, no se llega a la obediencia solamente por la fuerza. Y creo que esta es una lección muy importante, porque cuando nosotros no hablamos de todo lo que Dios nos ha dado, cuando no valoramos todo lo que hemos recibido, entonces cualquier exigencia nos parece demasiado. El que no aprecia lo que Dios le ha dado, en términos naturales y en términos del orden de la gracia, la persona que no valora eso, cualquier exigencia que le pongas, cualquier mandamiento que le digas, le va a parecer excesivo. Pero cuando uno empieza a apreciar, cuando uno empieza a descubrir y a agradecer lo que Dios le ha dado, empieza a brotar dentro de uno una especie de semilla de amor. Y esa semilla de amor que brota dentro de nosotros, esa es la que nos va a dar la fuerza y de hecho las ganas de ser fieles. Entonces, decía un arzobispo europeo hace unos meses, decía, no se puede exigir lo que pide el Evangelio a muchas personas. A mí me dio dolor escuchar esas palabras, pero luego pensándolas digo, en cierto sentido, pues tiene razón este arzobispo. Claro, al que no conoce a Dios, al que no conoce el amor de Dios, al que no ha sido evangelizado, no se le puede exigir lo que exige el Evangelio. Eso que dice el Evangelio, por ejemplo, lo que aparece en el texto de hoy, el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío, ese lenguaje es imposible, ese lenguaje nadie lo soporta. Pero ese lenguaje se convierte en el único lenguaje posible, amable y deseable para el que sí conoce a Dios. Dicho de otra manera, una Europa no evangelizada sentirá que cualquier mandamiento, cualquier petición que venga de parte de Dios es excesiva, es insoportable, no quiero eso. Que Dios habla de fidelidad en el matrimonio, no quiero eso, yo quiero vivir mi sexualidad y mi cuerpo como yo quiera. Que Dios me dice que tengo que ser sincero, que tengo que ser honrado, que tengo que ser solidario, que tengo que ser generoso. No quiero, no quiero y no quiero. ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer si no sabes quién es Dios? ¿Qué vas a querer si no sabes lo que Dios ha hecho por ti? Por eso las palabras claves, memoria, gratitud, fidelidad y obediencia, memoria, mira lo que Dios ha hecho por ti. Y ese es el papel, el gran papel del predicador y del pastor, mantener fresca, en la memoria de nuestro pueblo, mantener fresca la obra de Dios. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo importante, por ahí se empieza. Segundo, ahora que ya tienes eso claro, viene el otro punto. El otro punto ¿cuál es? La gratitud. Valora eso. Agradecelo. Tercer punto, ya te das cuenta que Dios es bueno contigo. Apégate a Él. Apégate a Él. En Él está tu bondad. En Él está tu futuro. En Él está tu esperanza. En Él está lo mejor para ti. Apégate a Él. Esa es la fidelidad. Y por supuesto, la consecuencia lógica de la fidelidad. La consecuencia lógica es la obediencia. Siempre hago la comparación con el médico. Si una persona se acerca a mí y me dice, oiga, deja de comer eso, yo lo miraré y le diré, ¿por qué? Yo quiero. Pero si esa persona es mi médico y me dice, ¿eso le está haciendo daño? Yo digo, gracias doctor, lo tendré en cuenta. Porque yo sé que el médico quiere mi bien. Así es Dios con nosotros. Pero hay que conocer a Dios. Hay que apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Hay que recordar sus maravillas. Hay que cantarlas, celebrarlas. Solo así. Solo así será posible. Solo así vendrá realmente un cambio, una transformación, una bendición a nuestra vida. Que la gloria sea para Dios y que nuestra vida siga su camino. Amén.